saludos amigos estamos por ahí activado conociendo a nuestra comunidad que ya que la gente así que bienvenido a otra cápsula más tengo hoy a un amigo aquí que vamos a presentarle carlos un tipo que le mete bien duro a esto así que vamos a conocerlo saludo mi hermano saludo nombre completo cual es el nombre tuyo completo mi nombre es carlos simón carlos alberto simón yo pensaba ya que era el carlos simón de segundo nombre tremendo de que por los lugares de san juan de san juan oye mira que bien y te gusta esto papá está enfiebrado con esto del kayak que era que bien desde que año está quedando los años 90 no 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 si estamos con un caballero aquí veteranos cuando mi papá ya que había conmigo en aquella época mira que bien cuerpo es el primer que ya que tú que ya que te acuerdas era un escopo de los años 90 pero te fueron te fuiste con calla bestial y también mi papá tenía un suma no sé si se acuerda cuáles son los sumas es como un sexto anticuado ok y los primeros estos se llamaban suma y en donde remaban en esos años en donde aquí en la laguna aquí la misma la laguna mira que me quedaba ok ok que bueno oye y te curaba para esos tiempos era bien era raro ver un kayak por ahí en la vía mucho más ahora que eso están en todos lados de la pandemia para caso ha sido un boom tremendo tremendo siempre ha habido pero no tanto como ahora pero qué bueno porque ahora uno puede con los grupos uno puede aventurarse más que no me atrevía mira y cuando algunas veces nosotros estamos tan enfiebrados que no nos conformamos con una vez al mes queremos seguir dándole velas y una vez al mes que por lo menos si uno puede una semana si una semana dos mínimo para poder estar en condiciones claro tremendo de acuerdo contigo oye cualquier que tiene ahora mismo porque veo que tiene varios kayak bueno eso es lo que tiene el amor el coper amarillo ok si un mil nueve y un epic de 7 ok perfecto y tengo un perception para cuando voy con mi esposa yo se lo voy a vender porque ahora me compré el sexto ok lo vas a vender si aprovechamos este momento gente y dime qué es lo que tienes para la venta aunque un perception ok dos personas tremendo y el que quiera comunicarse viendo este vídeo para comprar ese kayak doble que son muy buenos se comunica que teléfono es área code eeuu es 305 560 08 36 así que si quiere un callacito doble estamos en las condiciones de verdad sí ok 2020 este es el hombre aquí así que se comunican perfecto voy a entender que es el área con 305 y no y no contesta el teléfono porque yo vivía ya muchos años ok ok tremendo mira qué bien oye ya tenía un escopo también también allá en miami le sometía con un escopo guau mira para allá ahora que está metido de nuevo en la fiebre con con todos los grupitos por ahí que nos encanta ver la gente que apoyan a los grupitos este cuál ha sido la remada que más te ha gustado la que tú digas guau que me encanta y necesito en callar desde la que más me ha gustado hasta ahora fue la que hicimos con ustedes que fuimos a cabullet a mira que bien mira que está linda verdad yo me he perdido muchas buenas porque todavía no puede ubicar con maría langa me la perdía de forma a callos turomotes y también me la perdí pero llegarán llegarán porque la ventaja de estar activo en la comunidad que ella quiera es que se anuncian todas las actividades y el que el que si por casualidad no puede ir a una hay otra disponible y una ruta que me gusta mucho en la aguadilla de rompeolas a crash boat esa es la ruta del pelícano hermosa peña blanca puesto no no sé cómo llegar nunca ha ido peña blanca un poquito más adelante de crash boat no te pierdes no 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 te pierdes el día que la hagas un poquito más adelante oye carlos que bien y me alegro que disfruten así igual que nosotros y este carlos ahora viene la pregunta que toda persona todo callaquero que sigue estos vídeos le encanta porque son diferentes testimonios cuál ha sido la remada más retante de carlos la más retante la más retante en donde fue qué tipo de condiciones hacían que esa remada fuera retante y supiera que yo creo que fue una vez una que me metí que fui hasta el morro por adentro ok y entonces por había mucha ventorera y para allá fue muy fácil pero para acá había viento fuerte y eso fue bien difícil por fuera que por fuera me tiré cuando en los años 90 había una carrera que daban la vuelta a la leyenda eso lo hice una vez nada más tremendo estoy loco por hacerlo otra vez porque tenía que ser un día bien bueno sí 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 tenés cuidado tremendo así que esa fue la más porque era por viento que había mucho viento y no sé no estaba bien preparado de trabajo regresar para la vida tremendo gente vieron como los testimonios son diferentes el viento algunas veces el factor viento otro en la corriente otro en el oleaje pero cada persona tiene diferentes testimonios oye a estos muchachos que están viendo los vídeos estas personas que pues que nos siguen qué consejo paramos de motivación le puedes dar en cuanto al deporte del kayak bueno yo que lo intenten porque es tremendo ejercicio yo por lo menos me relajo un montón esto es como una terapia para mí se lo recomiendo y es tremendo ejercicio cardiovascular y de todo pero el movimiento tremendo y vela que no puedes combinar con la bicicleta mejor todavía como estamos ahora haciendo ahora somos kayak ciclistas oye mira qué bien hermano muchas gracias por por este esta bendición de poder conocer a carlos otro que haya quiero más cuando vean carlito por ahí puede compartir sus experiencias con ustedes porque un callaquero de los 90 tiene bastante experiencia y aquí les presente a carlos pues vale el hombre le mete bien duro desde los 90 y está compartiendo con nosotros hoy eso y